y Alejandro Araona, porque hay que poner en perspectiva lo que es este traspaso de poderes muy particular, Randall, es el inicio de un gobierno de unidad nacional. ¿Qué retos plantea ello? Pero antes me gustaría saber cómo ven ustedes esta celebración, cuál es el simbolismo que tiene realizar este acto en la Plaza de la Democracia y no en el Estado Nacional como suele suceder. Este tober Pacheco que lo hizo en el Teatro Melico Salazar. Buenos días a ambos, un gusto tenerlos. Muy buenos días, un placer como siempre compartir con ustedes acontecimientos tan importantes como el que nos convoca hoy. Hay mucho simbolismo, no solamente en el lugar, sino que también vamos a presenciar una serie de elementos que nos vamos a permitir ir detallando a lo largo de la mañana. Lo primero es mencionar el lugar. Recordemos que es una sesión de la Asamblea Legislativa y que como tal debe realizarse en San José, salvo que el mismo plenario acuerde desarrollarlo en otro lugar. Esto porque hay algunas personas que han dicho que por qué no se aprovechó, por ejemplo, el Centro Nacional de Convenciones o algunos otros espacios. El Centro Nacional no está en San José y eso requería entonces de una mayoría legislativa para cambiar el lugar en donde se desarrolla la sesión legislativa. Entonces, ese es uno de los elementos, además, importantes. Permítanos un minuto, Argentina Artavia, porque Carlos Alvarado ya ingresa al autobús que va a trasladarlo a él y a todo el gabinete. Y me parece que esa es la madre de Franklin Chan. Correcto. La está saludando en este momento. Igual le acompaña a Claudia Dobles, Primera Dama de la República. Ahí vimos en la toma también a don Marvin Rodríguez, segundo vicepresidente electo. Ah, segundo vicepresidente. Y es muy importante mencionar que este es el autobús a base de hidrógeno elaborado por la compañía don Franklin Chan. Por eso está la señora madre, don Franklin, ahí. La propuesta, sí, el bus sí fue traído, pero la propuesta del combustible es lo que se está ensayando. Sí, es parte fundamental del discurso de don Carlos Alvarado y de una parte importante de su gabinete respecto a la transformación, a las energías limpias y de cómo el país debe avanzar hacia nuevos sistemas de gestión energética. Y es una muestra, digamos, simbólica de lo que se quiere respecto a este tema del gobierno. Igual le estaba acompañándole al grupo de ciclistas como una muestra de lo que son los modelos alternativos de transporte que podemos empezar a emplear los costarricenses en un momento en que las presas y la falta de resolución en torno al problema de infraestructura agobia a la ciudadanía costarricense. Y ahí vemos a Rodolfo Pisa, tremenda tarea como ministro de la Presidencia. A Rodolfo Méndez Mata, a propósito de que hablábamos del tema de transporte. Carlos Mendoza también está ahí, ministro de Comunicación. Bueno, es que precisamente por eso decía que el lugar es uno de esos elementos simbólicos que tenemos hoy. La manera en la que el señor presidente electo se desplaza del Parque Metropolitano de la Sabana a la Plaza de la Democracia es otro. Pero también la utilización de ese autobús, que evidentemente más que un símbolo, es también una señal de que hay intenciones y que hay acciones concretas en ir avanzando en la carbono neutralidad. Recordemos que además la organización del traspaso tiene ese sello y que hay comprometidas algunas empresas en lograr la carbono neutralidad del traspaso como el primero que se hace bajo esas reglas, bajo esa lógica. El otro elemento también que lo vamos a ver es cómo una mujer joven, que es la presidenta del directorio de la Asamblea Legislativa, va a imponer la banda presidencial a un presidente igualmente joven. ¿Verdad? Estamos hablando que Carolina Hidalgo tiene 35 años, que el señor presidente electo tiene 38 y eso entonces también nos abre una nueva puerta democrática en un cambio generacional, pero que además, como lo conversamos también el primero de mayo pasado, ese simbolismo en cuanto a edades, en cuanto a generaciones, tiene que conllevar también la responsabilidad de asumirse como jóvenes, como parte de una generación que también es capaz de hacer grandes transformaciones y por eso es que también el simbolismo de la plaza de la democracia conlleva también esa enorme responsabilidad. Alejandro Baradona, bienvenido. Buenos días. Gracias, compañeros, esta mañana. Muy buenos días. Encantado de estar, muy honrado por la invitación y por supuesto un panel paritario, diría yo, para poder abordar el tema, que es un tema hoy día, por supuesto, vigente. Bueno, en primer lugar me parece que coincido con Argentina en el sentido de todo el simbolismo que reviste, más allá también del tema de la fiesta electoral que para los costarricenses significa una transición no solamente democrática y abierta a la ciudadanía, sino yo diría al mundo, en el que los invitados que nos acompañan se van a sentar en una plaza pública, un espacio urbano. Me parece que eso dista mucho, lamentablemente, la realidad, por ejemplo, de nuestro vecino del norte y que nos destaca desde el punto de vista de esa, diría yo, de ese avance democrático en materia de, digamos, democrática. También los invitados. Hay invitados, ustedes descubrían bien, de diferentes sectores sociales. O sea, se ha invitado a que haya una buena diversidad en ese proceso. Alejandro, danos un minuto, Barahona, para irnos de inmediato con Helen Naranjo. Está con los ciclistas. Adelante, Helen. ¿Cómo va ese trayecto? Gracias, muy buenos días, compañeros y amiguitos y evidentes. Este es el momento preciso donde el bus de nitrógeno que transporta al presidente de la República y a sus ministros, como podemos ver en la imagen, está haciendo arriba acá a el paseo Colón, en la altura de la estatua León Cortés. Y también vehículos de seguridad y demás que nos acompañan, por supuesto, los ciclistas, decenas de ciclistas que se apersonaron a tempranas horas acá en el paseo Colón para hacer, pues, esta compañía, esta caravana a el presidente electo Carlos Alvarado que hoy va a recibir, pues, la banda presidencial. Este, como vemos, es el que transporta al gabinete y al presidente electo Carlos Alvarado que está en una parada para disfrutar de un hotel en el Teatro Nacional. Podemos ver las imágenes de los ciclistas que están acompañando en este momento la caravana del presidente y que, pues, él lo que quiere es hacer un mensaje, una motivación, un llamado a utilizar transporte no contaminantes, utilizar las ciclovías y a utilizar transporte que esté en pro del ambiente. Vamos a caminar acá un poco para poder observar más las decenas de ciclistas que están acompañando en el día de hoy a el presidente, a sus ministros y que en este momento, pues, ya están en avance acá en el paseo Colón. También vehículos de gobierno, están pasando helicópteros en este momento y una gran caravana de instituciones gubernamentales. Imaginamos que, pues, en ellas se instalaban algunos ciclistas y demás. Vamos a caminar un poco más para acá para observar precisamente la ciudad. Establecer contacto contigo nuevamente. Más adelante lo vamos a estar restableciendo. Los ciclistas, este simbolismo que ustedes hablaban, Randa, nuestros analistas, de lo que implica, a diferencia de otros países, un despedir a mandatarios, no con un ejército, no con la policía, sino con ciclistas. Exactamente, y con el pueblo. Y recibirlo. Con el pueblo ahí mismo. Vamos en este instante con nuestro compañero César Barrantes, antes de continuar en el análisis acá en nuestro estudio central.